Bueno Natalia, ¿cómo has vivido este subcampeonato que han logrado en tu primera experiencia ya en Perú? Sí, la verdad es que fue una experiencia inolvidable y muy enriquecedora para mi carrera deportiva. Viví cosas únicas, jugar al lado de una americana, entrenar al lado de ella, te enseñé cosas distintas, porque ellos tienen un juego distinto. Y el básquet de Perú no realmente se vive de una manera diferente al nuestro. Y bueno, de todo se aprende. La final fue realmente increíble. Yo nunca me imaginé estar jugando con mil personas de público, con la televisión filmando. Y se generó algo muy lindo y el club lo vivió de una manera muy especial también. A pesar de que no ganamos, perdimos en el último partido por muy poquito. Pero bueno, tuvimos varias lesiones y se está muy conforme con el logro obtenido. ¿Te imaginabas en esta primera experiencia llegar a lograr un subcampeonato? No. La verdad es que yo fui a poner lo mejor de mí, por supuesto. Y bueno, a medida que se fueron dando las cosas, el grupo tuvo más ambiciones. Yo obviamente quería ganar la final, como todas. Pero bueno, realmente pensar de estar en otro país y llegar a una final así y estar tan cerca de campeonar es algo realmente muy importante. ¿Y ahora cuáles son tus objetivos? Y ahora hace tres días que ya estoy instalada en Cusco a comenzar mis estudios universitarios. Ya comencé a llegar con ellos y bueno, por suerte tengo otro club acá para jugar, que no es el mismo nivel de competencia que hay en Lima. Pero bueno, sirve para todo y también me llamaron de la universidad, para el equipo competitivo de la universidad. Así que sigo con básquet también. ¿Cuánto extrañás a Banda Norte, a las Lobitas? ¿Cómo está siguiendo el equipo del TNA? Sé que te informás por la web de Madagascen Deportivo. Sí, sí, sí. Los sigo todo el tiempo. Los partidos los escucho por internet. Y sí, se extrañan muchísimo. Con las chicas hablo casi a diario. Quiero mantenerme informada de cómo está el grupo. Y bueno, se extrañan, se extrañan mucho. Pero bueno, ellos también me dan todo su apoyo. Lalo también, que hablamos muy seguido. Bueno, para que esté acá, disfrute esta experiencia y bueno, todos mis conocimientos los lleve para Banda Norte Club. Bueno, la última. ¿Cómo estás disfrutando la comida? ¿Por qué es distinto comer los asados que se come acá en Argentina a comer allá en Perú, no? Sí, el asado se extraña muchísimo. Pero estoy probando tantas cosas nuevas y ricas. La comida, bueno, es uno de mis puntos débiles. Y me gusta. Me gustó mucho todo lo que probé. En la zona de Lima, mucho pescado. Me encanta. Mucha variedad. Y bueno, acá en Tusco estoy impulsionándome en lo que es la comida. Pero es toda más de sierra. Más comida de sierra. Pero rico. Diferente, pero rico. Obviamente que el asado no se cambió por nada. Pero bueno, estoy probando todo nuevo. Bueno, desde ya muchísimas gracias. Que sigas disfrutando de esta linda experiencia que estás viviendo en Perú. Bueno, muchísimas gracias y un saludo para todo Río Cuarto. Me extraño un montón. Y bueno, por supuesto mi club, la mejor campaña.